¡Hola, buenas! Soy Ormon y estamos en Smite, en una Clash jugando con Anubis. A ver qué tal nos da la partida. No tengo ninguna esperanza de ganarla realmente, solo lo traía para que pudierais ver el mapa. El mapa nuevo, los bichos... ...y a ver qué tal. Bueno, voy a empezar con estos ítems. Para probarlo, voy a hacer un poquito de buil, voy a probar ciertas cosillas. A ver... ...qué tal me va. Voy a coger esto rápidamente, porque veo que ya llego tarde a la línea. Quiere hacerse el buil, quiere hacerse el red, el blue y el red. Bueno, vamos a hacernos el blue. Yo creo que lo haremos bastante rápido, como ya habéis visto. Y me llevo el blue. No me llevo el red también, por lo que se ve. Estoy más situado, pero vamos, no me han podido pillar. Claro, hay que defender la otra línea. Es que va bien eso. Me gustaría tener el 3, así que debía esperar un poquito. Le he cancelado el back. Realmente solo nos va a dar un poquito de tiempo, no mucho. Está intentando atacar, pero me estoy moviendo bastante bien. Ahí la he bloqueado para que no pueda ayudar a sus compañeros. Y si lo intenta de nuevo, pienso bloquearla de nuevo. No he podido matarla, pero mis compañeros sí. Voy a posear esta línea un poco. Y de aquí ya retrocedo. Ese red seguramente lo vamos a perder. Quería coger este objeto de primera. Porque quería ver el potencial realmente que tiene. Es verdad que me da protección en Anubi. No sirve de mucho, pero la verdad es que no está bien. Ni la pasiva, ni también que no vale mucho. Y que me da poder mágico. Hay algunos que sí pueden serles más útiles. Igualmente, para probar no está mal. Como objeto de inicio. Vamos a intentar hacernos el red. A ver si quieren, esta gente... Esto lo hacemos bastante rápido. Me lo dejan a mí por perfecto. Como veis, prefiero cargarmelo de atrás y alejarme. Para no ponerme expuesto con esta gente. Ya veréis cómo está. Eso me lo he jugado. Voy a morir, así que... Lo he intentado. Es bastante tanque. Me pensaba que iba a hacerle un poquito más de daño. Pero no. Pues no sé. No tiene nada de tanque, en verdad. Solo tiene salud extra. Bueno, pues no he podido. En este caso, yo he probado ahora este. Que sí me da poder y protección mágica. Bueno, en verdad... Sí, bueno. Me puede servir. Vamos a intentar ver si podemos volver a hacernos el red. Aunque están presionando aquí. Queremos hacernos el red, pero... Otra cosa... Bien. Vaya, se ha echado el beach y no he podido atraparlo correctamente. Lo he dejado bastante low. Bueno, he fallado eso. Voy a morir. Sí, efectivamente. Mucho más no iba a durar. Creo que no lo estoy haciendo tan mal. Aún así, me han resteado bastante fácil. Bueno, he resteado, ¿verdad? Simplemente me han matado. Voy a defender la izquierda. Porque no hay nadie. La verdad es que no me he dado cuenta de... No me he puesto gotas. Voy más lento que... Solo estaba pensando nomás que en hacerme esta build para probarla. Bueno, vamos a ver. haciendo el red bueno, se lo he quitado no, no se lo he podido quitar, he tirado la ulti bueno, he salvado los compis lo han hecho bastante bien porque me han salvado, en verdad están en una situación bastante delicada voy a tener que paquear y me voy a tener que hacer las botas porque con esta velocidad no voy a llegar a ningún lado si, he salido sin la reliquia quiero apoyarlos pero ya veo que están bastante bien de momento y me voy a hacer de nuevo el luz el siguiente objeto tiene que hacerle daño porque si no, me voy a quedar atrás ya ves que el escalado está siendo bajo ¿qué más? si está ahí intentando matarme ahora si voy a intentarlo ya que estamos todos ahí está bueno, yo no puedo cogerlo yo tengo el luz no sé qué coño hago limpio aquí limpio aquí me están zoneando no puedo atacar ahí le he tirado bien ahí le he tirado bien intentamos ahí va le he hecho una mano al compi he fallado eso la apoyaré ahí matando a los minions todo lo que pueda y yo creo que ahora si, un momento vamos de lujo como estaréis viendo yo me voy a retirar yo me voy a retirar porque con la vida que tengo no quiero arriesgarme a 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 si estuviera en el centro del mapa te daría una hostia bastante fuerte a los debilillos me parece que los mata el to y a los fuertes los aguantaría más o menos creo que se puede matar vamos a intentarlo no si, pero si te has retirado yo no lo voy a intentar solo bueno ahora si podríamos intentarlo si que quiere la gente intentarlo me tengo que echar hacia atrás porque me está zoneando este hombre han echado bitch si me gustaría atacarle pero esta gente no está por la lava no me han matado madre mía se lo ha cargado no sé si salvará yo desde luego no he salvado me han dado bien si ha salvado perfecto yo no y además me han eliminado bastante rápido están muriendo los compis ahí deberían de haber vuelto voy a volver a hacer el luz un cambio así va y la y va va Voy a apoyar. Ahí está. Una menos. Vamos a intentar hacernos esto. No tengo susten, así que no puedo... Ahora es el momento, ya que están todos los enemigos fuera. Y yo no puedo soportar... No, no vamos a poder y... Se lo van a hacer ellos. Voy a tirar la X justo. Me mata. No podía hacer nada. Va muy a por mí. Y aunque tenga defensa mágica, pero aún así me mata y mucho. Voy a aumentar esto. Me reduce un poquito el cooldown. Ya habéis visto, tenemos una mano, porque se está desconectando. No sé por qué se cae y viene, se cae y viene. Bueno, yo voy a salir ya. Y listo. No vamos más, pero se está... Volviendo dentro. Por el tema de que no nos estemos tirando... Más brutamente. Creo yo que sería... Me la he movido hacia atrás y no he podido terminar de hacerle el daño. Por lo que... No voy a seguir allí. Y... Me esquivo bien eso. Ahora sí me ha matado. No he recibido apoyo y básicamente he acertado muy bien él. Y he terminado muriendo. Voy a hacerme el susten. Y sí, efectivamente no creo que el objeto que me ha hecho de primera... Este... No creo que me esté dando... Nada importante. Realmente. Voy a hacerme... Cooldown. Y susten. Este objeto sí me lo voy a dejar. Porque creo que las protecciones mágicas esas sí son bastante potentes. Ahí... Se lo han cargado bien. A ver si esta vez... Bueno... Quieren atacar al centro. Yo voy a adelantar la línea. Ya que están defendiendo aquella línea... Pues nosotros vamos a... Intentar... Hacerle un poquito de daño a este Fanny. Y... Tengo ulti para asegurar, pero no va a hacer falta. Y... Beleza. Con el daño que tiene Anubis puedo fácilmente ir pulsando las líneas, voy a intentar ver si le meto por detrás, si se me habrán visto, parece que no, además de hecho creo que se han ido a las otras líneas así que no voy a poder. Casi lo mato, ahí está, se podía haber escapado pero bueno, él tiene una ulti para una mejilla, que en verdad, ahí va otra vez, hemos combiado bastante bien, creo yo, no voy a dejar que vaya a apoyar a sus compañeros, o sea que estoy zoneando todo lo que puedo para que él no pueda ir hasta allí. Venga, está, hijo mío, tiene cojones, había mínimo de miedo a mí. Parece que ataca la base de... Acá, si ya está pegando. Bueno, creo que podemos tirar el FN, no están oponiendo una resistencia muy alta, digamos. Bueno, ahí está. Bueno, he fallado eso. No sé qué hora de irse. Si lo hubiera atrapado seguramente sí me lo hubiera cargado. Está claro que el cambio de build sí me ha favorecido. Tengo a mí ya. Vale, eso está. Y vuelvo a base. Vale, no me ha cortado el back. He tenido la sangre fría suficiente como para quedarme quieto. En verdad me he comprado esto sin saber si hay mucha resistencia mágica, solo el software en verdad. O sea que... Ahí está el daño. Pero es que no estoy seguro. ¿Ves? Como ya decía. No podía hacer nada. Me podía imaginar que me iba a tirar la ulti. ¿Qué más decir? Ya está, sé que es la ulti. Podría haberlo tirado antes, pero tirarlo antes tampoco sirve en la tirar la X antes. Porque ni siquiera que lo tiras, se queda esperando y luego te tira la ulti. Tirarlo en el momento exacto es muy difícil. Bueno, pues esto ya sería la bui final. Entre comillas. Sabía que estaba ahí, lo he visto. Vamos a tener que defender porque están atacando al titán desde la derecha. Voy a intentar hacerme esto. Creo que tenemos daño de sobra. Vale, voy a tirar la ulti para asegurar el objetivo. Y me voy a hacer este blue. Están en combate directo. Corre demasiado. No he podido. Corren demasiado. Yo no soy capaz de llegar. Y se escapan. He notado que se escapan demasiado. Ahora, no sé si es que será por la... No, es bui. En verdad, ¿no? Porque no tienen nada extraordinario realmente. Pero es así. Yo debería de alargarme antes de que esto se ponga peor. Joder. Pesado. Que podía haber ido. Yo qué sé. Yo no sé por qué me persigue. Yo no sé por qué me persiguió. Yo no sé por qué me persiguió. Yo no sé por qué me persiguió. Y ya que estoy a comprar... Algún ritual, alguna mierda. la verdad no los conozco no lo he visualizado aún bien, pero bueno la gente está atacando, así que no voy a esperar más y voy a echarle una mano la verdad es que debería de mirarlos bien esos objetos porque a la parte final del juego se pueden hacer bastantes cosillas interesantes con eso eso no va a salir bien mierda el aluminio uff, eso ahora si que no me ha salido bien le he tirado tarde y he muerto le he jugado mal y no he podido hacer nada que hacer las cosas a la prisa tampoco tampoco sale bien bueno, aún no me he llegado para esto claramente, pero esto sí sinceramente no voy a coger esto por cogerlo no, ya hemos terminado la partida se ve que se ve que ha hecho en bad tour bueno pues esto ha sido la partida vamos a ver los daños que tenemos aunque en verdad no he terminado no he terminado muy bien si os dais cuenta he terminado 5-7 terminado en negativo no es para nada bueno para mí mis daños han sido 22.000 y ha habido gente que ha hecho bastante más daño incluso el tanque de hecho o sea que no es una partida muy buena por mi parte según los datos claro que tampoco es que haya mitigado demasiado este hombre no sé que voy llevaba si llevaba algo de defensa pero no es que sea la mejor por lo menos esta no me gusta demasiado y esta bueno depende tiene aura igualmente los daños de de ellos tampoco son los más altos 22.000 30.000 este sí los demás más bien normalicos pues bueno esta ha sido la partida nos vemos en la siguiente ¿sabes?